buenos días buenas tardes buenas noches muchachos bienvenidos a este nuevo tutorial en esta ocasión te voy a enseñar a instalar el emulador rp cs3 de playstation 3 para que puedas jugar marvel contra capcom 2 online como si estuvieras en una consola de play 3 en tu computadora y no nada más el marvel también vas a poder jugar pez grande fauto muchísimos juegos que se pueden todavía jugar en línea de playstation 3 pero en tu pc vamos a empezar qué te parece te voy a dejar el link de la página del emulador aquí está rp cs3 punto net diagonal download lo vas a bajar ya sea para linux mac o windows yo tengo windows y es la versión que vamos a descargar vámonos directo a la carpeta en donde se descarga cortamos el archivo zip y yo te recomiendo ve a documentos genera una carpeta que se llame emuladores y allí mismo crea una de nombre ps3 ahí es donde tú vas a colocar el archivo rar clic derecho extraer aquí y con eso vas a tener el 80 por ciento de los archivos como recomendación yo te sugiero que abras el archivo del emulador por primera vez le vas a dar aquí abajo en las dos opciones continuo y listo como tuviste se abrieron otras carpetas no se instalaron por ahí otras carpetas así que ahí está abierto tu emulador qué es lo que sigue yo te dejo una carpeta aquí abajo en la descripción del vídeo la cual vas a descargar y va a tener todos los archivos que tú necesitas para instalar el marvel contra capcom 2 ese archivo se llama rp cs3 marvel contra capcom 2 pack lo vas a extraer en una carpeta y esa carpeta te sugiero la copies te vayas a la carpeta nativa de ps3 y en donde dice games ahí la instales de acuerdo ahí está copiada esta carpeta que tú ves aquí dentro del playstation 3 del emulador es la que nos va a instalar el custom firmware y también el juego muy bien en estos momentos para el 11 de marzo de 2024 el firmware que tiene ahorita la playstation 3 es la 491 así que si ahorita en estos momentos ya estamos en la 492 493 te sugiero que vayas a la página oficial de playstation y descargues el firmware actualizado de acuerdo ahorita se actualizó hace unos días por lo tanto ya tengo el 491 si estás viendo este vídeo con otra actualización de firmware de a la página oficial de playstation y descarga la que sea 492 493 o la que sea también te voy a dejar en la descripción del vídeo por supuesto el link de la página directo para que tú descargues el custom firmware que es lo que sigue abrimos una vez más el emulador y le vamos a dar acá donde dice file primero que tenemos que hacer es instalar el firmware instalamos el firmware donde va a estar en la carpeta games rpss 3 pack y donde dice emulator o emulator ahí dice playstation 3 firmware ok elegimos el archivo y lo abrimos a partir de acá se va a instalar le damos no mostrar de nuevo ok y aquí va a estar compilando los módulos de tu computadora ojo la carga de la computadora va a depender siempre de tu cero de acuerdo yo tengo un i5 4500 y tengo una 1660 así que me va a tardar alrededor de unos dos minutos de acuerdo lo voy a hacer todo el tutorial de cero para que tú lo veas claramente esto es una sola vez lo que te va a pasar y también la instalación del juego va a ser lenta la primera vez de la segunda en adelante todo va a ser muy fluido y mucho más rápido así que como instalación te recuerdo esta es la primera ocasión y va a tardar alrededor de dos minutos después de ello nos tocará instalar el juego y a partir de que el juego ya esté listo vamos a instalar también la cuenta online vamos dos paso a paso para que tú no te pierdas de todas maneras te recuerdo que aquí abajo te voy a dejar la página directa al emulador la descarga de mega de la carpeta de los archivos que tú necesitas para jugar marvel contra capcom 2 y en todo caso lo llegues a necesitar también te voy a dejar la página de playstation para que bajes el firmware ese firmware en estos momentos 491 tú ya lo tienes en la carpeta de mega ok si estás viendo esto un año dos años después después o meses después ya que tiene otra actualización vamos a la página de playstation descargamos el firmware y solamente lo sobre escribes no con la misma carpeta que ya tenemos restan solamente dos segundos listo termina el compilado y lo que sigue amigos será instalar el juego el juego y las dos licencias ya está listo el custom firmware de acuerdo nos vamos ahora sí a file instalamos install package wraps en ides y nos vamos a la carpeta documentos emuladores playstation 3 games rpcs 3 pack y aquí está game más update o actualización y unlock o llave vamos a entrar ahí y nos vamos a elegir ojo vamos a elegir esta que es la segunda es el juego lo instalamos le decimos que sí y va a estar listo el marvel contra capcom 2 nos vamos una vez más a file install package repetimos esta función y ahora vamos a elegir la llave de abajo para que el juego esté completo de acuerdo con la actualización más reciente y una vez más repetimos la ocasión pero ahora sí vamos a desbloquear el juego para que esté completo de inicio entramos a la carpeta que está arriba unlock game y elegimos el archivo le damos a abrir y listo ya está completado tu marvel contra capcom 2 que sigue vamos a configurar antes que nada los controles pats yo aquí elijo el x input x input es la es la brook board que tengo para jugar así que ya nada más elijo esto por ejemplo y si usted escuchas ahí está hice la palanca para arriba se configura de manera automática no al elegir yo nada más pero tú lo vas a poder hacer con tus controles que tú quieras los favoritos vaya que sigue después de esto lo que sigue después de esto amigos es elegir el online cómo vamos a configurar bueno le damos aquí donde dice config me regreso con fica a un lado de pats y nos vamos hasta la última zona en donde dice network aquí donde dice network status le damos connected elegimos en nabo y acá elegimos esta segunda opción psn status rp cn y con esto va a estar listo el online de acuerdo de aquí que es lo que resta hacer una cuenta pero bueno antes antes de hacer la cuenta online yo te sugiero que en todo lo que tú estás viendo acá elijas la al máximo la calidad en gpu 1920 x 1080 para que tengas el mejor rendimiento y visión de acuerdo esto del 16 9 el aspecto del juego y todo eso lo vas a poder arreglar en el mismo juego dentro de él así que para que todos los demás juegos que tú tengas no se vean involucrados con esto arréglalo desde el mismo juego gpu y network está listo le damos 6 nos vamos a configuración ahora en la pestaña de arriba y donde dice rp cn vamos a colocar una cuenta como tú ves aquí account vamos a crear una cuenta ok yo ya creé la mía con mi nick pero voy a hacerlo de cero para que tú te des una idea de cómo se hace colocamos el nick tp 69 el que tú quieras vamos a ingresar el password yo lo voy a ingresar en estos momentos el procedimiento es exactamente el mismo tanto para mí como para ti para mí que yo ya lo tengo y para ti que estás por crearlo vamos a colocar un correo tp69 arroba hotmail.com un correo que tú en estos momentos tengas acceso porque la plataforma el emulador te va a enviar un correo un token cuando tú le das ok te va a llegar ese token te va a decir es correcto le das que sí ok a mí me dice que ya no se puede crear porque ya existe esa cuenta entonces el mensaje que a ti te va a aparecer es que se envió un token a ese correo que es lo que vas a hacer vas a abrir tu correo electrónico y vas a jalar ese código token lo vas a pegar aquí y le vas a dar ok cuando hagas eso le vas a dar aquí donde dice test account si me das un segundo yo voy a tratar de iniciar mi sesión en estos momentos aquí mismo ya con el token colocado cuando tú hagas esto y entres ahí está fíjate me falta el token entonces voy a ir a mi correo electrónico al final de cuentas si tú ves tengo que repetir el proceso no entonces aquí está el correo del token vamos a copiarlo y lo vamos a pegar allí precisamente ahí está le damos en save y si tú le das test te va a decir que es válida ahí está tú ya tienes tu cuenta para jugar marvel contra capcom 2 de manera online y qué es lo que sigue te preguntarás si ya tienes todo listo ya iniciaste sesión ya estás con toda tu cuenta ya estás dentro bueno aquí puedes agregar amigos no donde dice friends agregar a un amigo es donde tú te vas a poner de acuerdo con tus compitas para hacer los torneos para hacer todo ok ahora sí teniendo esto listo y visto todo lo que estoy mostrando vas a abrir el emulador y el juego le das dos clics o play te vas a esperar la primera ocasión tarda un rato en cargar pero lo estamos haciendo de cero no te va a tomar más de 15 minutos instalar el juego como te das cuenta y ya poderlo jugar con tus amigos es muy sencillo es muy afable y aparte yo te estoy mostrando la manera más simple y en español de que tú puedas jugar ahora se puede configurar el juego en español claro que sí vamos a ver ahorita y ya como agregado final si tú no tienes ningún problema con el inglés y lo que estás viendo acá no vas a tener interés alguno en ponerlo en español pero que se puede se puede vamos a esperar un momento nada más unos 25 segundos en lo que termina de cargar el juego esto te repito por primera vez la primera ocasión se tarda en cargar después de ahí no vas a tener ningún problema en lo que terminamos por favor déjame tu like comparte este vídeo con tus amigos si tienes buen gpu buena computadora es el momento para que tú puedas instalar el marvel contra capcom 2 y lo juegues en línea con tus amigos te sugiero por supuesto lo hagas con conexión con conexión perdón ethernet ahí está se abre el juego como tú puedes ver te dice se lo vio de manera correcta le das enter y listo juego completo juego completo para que tú puedas echar la reta con tus amigos le damos en multiplayer friendly match y buscamos uno en la que sea vamos a ver por ahí no hay nada por supuesto lo tienes que buscar con tus amigos pero ahí está muchachos está listo como puedes ver la sala puedes invitar a tus amigos sí señor ahí está la lista y está completo no yo no tengo todavía en estos momentos amigos para poder jugar con rivales pero ya está listo el marvel contra capcom 2 y sería bueno probarlo con algún otro jugador desafortunadamente repito en estos momentos no tengo no tengo amigos agregados pero tú sí los tendrás y ya con eso podrás echar la reta con tus compitas en este hermoso hermoso juego de verdad es el marvel contra capcom 2 muchachos y está listo como lo puedes poner en español bueno nos vamos a opciones controles puedes configurar tu control como puedes ver en herramientas herramientas del juego puedes elegir todo lo que tú quieras y ya te decía no del vídeo aquí el aspecto lo puedes hacer 4 3 o 16 9 te lo da en automático y aquí en crisp ahí está tienes algún problema con ello yo creo que no muy bien vamos a tratar de abrir el juego en modo training ahí está todo el roster como puedes ver está disponible necesitas agregar a tus compitas no para poder jugar pero ya está listo muy bien excelente tienes algún problema con ello yo creo que no está todo disponible todo listo y te restará nada más agregar a tus amigos pero no veo mayor problema muchachos muy fluido el juego y ahí está marvel contra capcom 2 te vuelvo a repetir la primera ocasión tarda mucho si tú lo abres en una segunda te vas a dar cuenta en el momento en el acto lo va a abrir ahí está se abrió en cuestión de 5 segundos así que no hay más problema te repito tus amigos los vas a agregar en el emulador de acuerdo no aquí friendly match vamos a buscar por ahí alguien no va a haber eso sí te digo no vas a tener necesitas a tus amigos agregados de acuerdo que otra cosa como ponerlo en español bueno nos vamos a configuración aquí sistema aquí está lenguaje en español ahí está spanish y listo sistema lo grabamos y el juego ya va a estar en español vamos a abrirlo una vez más por si tienes esa duda y no lo crees date cuenta no que ya va a estar en español ahí está agrega tus amigos solamente y vas a poder jugar está en español no tienes problema partida amistosa buscar partida o invitaciones amigos esto es el marvel contra capcom en el emulador rp cs3 para que puedas echar la reta no se te olvide cómo agregar a tus amigos te lo dejo configuración arriba rcp y acá en friends y ya que lo tengas podrás echar el reto con todos y cada uno de ellos y este este tutorial lo viste aquí en tepi 69 gaming channel por favor suscríbete deja tu like y comparte con tus amigos para que puedas echar el reto con uno de los mejores juegos que existen hoy día chau 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 chau